Yo sé que a ustedes les encantan los mariscos, y ahorita como es la temporada me fui a probar unos por la zona de Ciudad Satélite. Sábado 3, 11 de la tarde y voy llegando a este lugar que se llama Mr. Fish. Bueno y como el lugar estaba lleno, ahí esperé unos 5 minutitos a que la señorita me diera una mesa. Bueno ahí les muestro un poquito la carta para que chequen lo que venden y los precios. Y el show está así, tienen dos opciones, una que es pedir a la carta y dos consumir el bufet que es a lo que yo vine. Ese es el precio del bufet y les comento que es un bufet asistido, quiere esto decir que todo lo que pidan se los van a llevar a la mesa. Bueno ahora sí a lo que te truje chencha. Primero me pedí una botellita con agua porque si estaba haciendo un buen de calor. Luego ahí están los complementos, galletitas saladas y este tipo de salsas para que le pongas a tus mariscos. También te ponen totopos, los ya famosísimos limones y este otro tipo de salsas. Que probándolas las tres estaban muy buenas, bien sazonadas y unas picaban más que otras. Ese día que fui había música en vivo, también se agradece. Y ahora sí desabróchense los cinturones porque le vamos a meter gol al sistema. Primero me llevaron un caldito de camarón. No le agarré mucho sabor, pero ya después saqué el arma secreta, el limón. No se me ofendan anti limón. ¿Y qué creen que ya agarró mejor sabor? Primer platillo, un aguachile verde. Cabe recalcar que todas las porciones son pequeñas, pero pueden volver a repetir las veces que quieran. Y también me hicieron hincapié en que no debo de desperdiciar la comida. Bueno, ahí estamos probando. Fíjense que estaba bien picoso y tenía limón como debe de ser un aguachile. Pero hay algo que me supo amargo. Tal vez sea la cáscara del pepino. Le siguió una sopita de pescado. Hay con sus verduras, su porción de pescado y sus ostiones. De igual manera al caldito le hacía falta un poco de sabor y ya lo complementé con el limón. Ese estaba aceptable. No, les digo que estaba haciendo un buen de calor y me tuve que pedir una cervecita. Esa marca me gusta mucho. ¡Chulada! ¡Chulada! Después me pedí el típico y tradicional cóctel de camarón. Ahí lo acompañé con una galleta salada. Y a ese cóctel de camarón le damos un super like. Siguiente nivel, unos camarones a la diabla. ¡Ay, papá! Le clavamos el diente y ¡no hombre! ¡Una chulada! Y a ese le puse más salsita para que amarre más todavía. Y como les dije que iba a forzar la máquina, pues la vamos a forzar. Le siguió una tostada de pulpo rebozado. Y va para adentro. Y esa tostadita no tenía progenitora. Después una mojarrita con sus aros de cebolla. Fíjense que la carne de la mojarra no la sentí tan fresca. Esa mojarra dos, tres. Los aros de cebolla sí estaban ricos. Luego me pedí un arroz a la tumbada. Que así como se ve, así sabe. Estaba muy bueno, bandita. Ese traía camarón, pimiento morrón, pulpo y también ostiones. Después me trajeron una empanada de camarón. Que a simple vista no le tenía fe. Le clavamos el diente. Y déjenme les digo que esa empanada de camarón fue lo mejor que probé de este bufete. No tenía progenitora también. Ahí alcanzo a ver una hierba, jitomate y seguramente le pusieron sus toques de chipotle. O chipotle como dirían algunos. No, y a estas alturas los que me atendieron me veían con cara de a este donde le cabe tanto. Y ya para finalizar lo salado me pedí un taco de camarón al pastor. Ahí le pusieron cebolla, cilantro y piña. Y también bastante aceptable el taco de camarón. Y de postre unos plátanos fritos. Con su leche condensada, mermelada y sus chispitas de chocolate. Esos plátanos estaban muy buenos. Pero también me pedí un Oreo tempura. Con su helado de vainilla. Y déjenme les digo que ese postre está en otro nivel. Si van, pídanlo. Fíjense que honestamente me pareció buen bufete. Con sus detallitos como todo. Pero yo creo que es muy buena opción. De la atención fue muy buena. A pesar de que tienen bastante gente. Me atendieron rápido y de forma amable. Eso fue el total de la cuenta. Y pues ahí está bandita. La recomendación si andan por las torres de satélite. Síganme en mi Instagram ya que ahí subo la dinámica para invitar a comer a mis seguidores.